Así que si la otra parte no puede hablar, tampoco yo no puedo hablar, más de lo necesario. Y solo le estoy haciendo aclaraciones procedimentales. ¿Esta aclaración es bueno dársela a conocer al público, a los medios de comunicación? Entonces lo único que hay que decir es que las demandas las notifica el juzgado a petición del demandante. Y el demandante actúa por su abogado que soy yo, y yo no la había podido y querido notificar. Es decisión mía, es estrategia mía, obviamente ya probé lo que quería y obviamente lo haré valer, pero en el juicio, no en público. Pero ya si se sabe a quién representa usted. Sí, a la señora Ana José Linafortín. ¿Y hacia quién va? Dirigida la acción que es a la señora Irozca Elvir, porque eso ya es una acción. El derecho civil es derecho privado, señores, no es derecho público, no se discute en medios de comunicación. A ustedes periodistas y a medios de comunicación también les pido no caigan en el error. Derecho civil es derecho privado. No es derecho público. Derecho público sí se ven en medios de comunicación. Derecho privado no. Y yo sí voy a defender que se quiera hacer circo con mi representada Ana José Linafortín. Nadie quiere hacer circo. Lo que pasa es que son personas públicas. Magnífico, pero este es derecho civil. Pero este es derecho civil. Y el derecho civil es derecho privado. Esto trasciende. Ella es diputada. Cuestionenle su actitud, su actuar de diputada. No es su actuar personal. Sí, lo que pasa es que ella públicamente, como diputada, lo han hecho público. No, nadie lo ha hecho público, señor. Ella no lo ha hecho público. ¿Y cómo lo dimos cuenta en los medios de comunicación? Ella no lo ha hecho público, señor. Nadie lo ha hecho público. Eso es algo que va a ser interesante averiguarlo. Hasta aquí nomás le dejo, señor. Abogado, pero allá, allá afuera de... ¿Con mi récord sí? Sí, no.